Yo me quité, yo me quité, yo me quité, yo me quité Yo me quité Ahora estoy limpia con la sangre que destruyó la fe Yo me quité A mí yo soy de lo alto, Cristo me metió la mano Yo también era un pecado Que con salida toda llena la que suena se ha llevado No doy a un pecado Yo me quité, yo me quité, yo me quité Yo me quité Ahora estoy limpia con la sangre que destruyó la fe Yo me quité Ahora yo soy de lo alto, Cristo me metió la mano Yo también era un pecado Que con salida toda llena la que suena se ha llevado No doy a un pecado Yo me quité ¿Cómo dice el mono? Yo me quité Ahora estoy limpia con la sangre que destruyó el pelo Yo me quité Vamos, la mano, vamos, la mano Vivo, cajá 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 Yo me quité, 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 yo me quité. Ahora soy limpio, con los santos de que es tuyo, perdóname. Yo me quité. Ahora soy el sol de moda, donde yo me quité, yo me quité, yo me quité. Yo no cambio el método, que cosa linda, no hay que hacer, ya las estudias de mi lado. Yo no cambio el método, yo me quité, yo me quité, yo me quité. Ahora soy limpio, con los santos de que es tuyo, perdóname. Y se puede limpio, brinda. ¡Grito por mi vida! Y yo quiero, yo quiero a todo el mundo cantando, porque esto es un retiro. Ahora se te cuenta que el diablo está debajo de su piel. Ahora se te cuenta, la mujer con la mano en la cintura. La mujer, la mano, la mano en la cintura, la mano. Los hombres con la mano, venganse con orgullo cesado. Mirando al diablo que está en el suelo deslotado. Y le vamos a decir, yo me quité, yo me quité. ¡One, two, three! Yo me quité, 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 yo me quité. ¡No me quité, yo 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 me quité, Y por aquí dice No me quité Ahora soy hirvio en la sangre por aquí yo me quedé No me quité Y por aquí, y por aquí, y por aquí No me quité Ahora soy hirvio en la sangre de Jesús yo me lo veo Y vamos a hirvio en el mundo Y no vamos a hirvio en el mundo Y no vamos a hirvio en el mundo ¡Cinco! ¡Gracias! ¡Gracias!